Bueno, buenos días a todos. Os hemos convocado hoy aquí para anunciaros que desde Juventudes Socialistas vamos a apoyar la huelga general que el sector educativo ha convocado en toda España para este jueves 9 de mayo contra el desmantelamiento de la educación pública, contra los ya conocidos recortes en educación, a lo que hay que sumarle, ponernos en contra de la vuelta al pasado que puede suponer la ley BERT, oficialmente conocida como la LOMCE, si finalmente es aprobada. Grebaren alde egingo dugu, Euskadien egingo diren manifestazio, protesta ea echealdietera joango gara, legea bertan behera utz desaten elburua daukagulako. Prezio socialen, bidez privatizazio eskutua suposatzen duen, eromenau geldituko dela, amaituko dela berizketa, berdin tasuneza, beka gutxiago eta tasageiago ekarriko duen negozio hau. GELDIARASIKO DUGU GOBERNU CONSERVADOREN ESTRATEGIA BURUKU ERAILEA BATEZERE ESPAIIAKO BAINDA BAITA ERE EUSKADIKO ERE CRISITIK ATERATXEKO ETEEN GABEKO MURRISKETAK ESARRIZ PRIVATIZATUZ ETA ESA GUTSALDE BATERA UTZIZ EUSKADIN GREBE AGITECO ARRAZOIASKO DAUDE ESBAKARRI GOBERNU ZENTRALA KONTUAN IZANDA GURE GOBERNUA URKUILEN DAKARIARENA DENBORA GUTSIDARAMA Baina bere horrekontuen porrotez aguna da eta eskuntza eta gazteari mailan berea bidea zein den adierazidu Bat, iruelentasunaren aldeko apostua ez du egin Bere neurrio bere na, arekin amaitzea delako Euskadiko gobernu sozialistatik ezberdintzeko Edo beste, erabatean esanda, berriro, iskuntzekin politika alderdikoak erabili nahi du Euskare eta gaztelania gure iskuntzak dira eta sustatu behar ditugu Atzerriko iskuntzak eskaini eta ikasi behar ditugun bezala Onela, berain, bezain erraza Bi, aziratik gure autogobernuaren kompetentziak erasotzen dituen Espainiako gobernuaren dekretuak bere ganatu ditu Edo beste, erabatean esanda, ez du gure autogobernuak defendatu Ez dakielako edo ideologikoki dekretuaren bat etortzeko delako Euskarekin dengantzak dertzen dira Euskarekin dengantzen dira a salir de la crisis, paralizar esta estrategia suicida de los gobiernos conservadores, sobre todo el de España, pero también en menor medida el de Euskadi, de apostar como salida de la crisis, recortando y recortando, privatizando, pero además no apostando por el conocimiento. Flaco favor se le hace a estas políticas para salir de la crisis. Y es que también hay algunas cosas que reivindicar en Euskadi, por las que conviene hacer huelga no solo pensando en el Gobierno central. Nuestro Gobierno, el del Endacario Urcullu, que lleva pocos meses, pero ya es conocido por el gran fracaso presupuestario en materia de educación y juventud, en tan poco tiempo ya nos ha demostrado por dónde quiere ir los tiros. Primero, no apostando por el trilingüismo, ya que su medida estrella para diferenciarse del Gobierno socialista de Euskadi y de su predecesor es cargarse el trilingüismo. O lo que es lo mismo, volver a hacer política partidista con los idiomas que no son más que sinónimo de conocimiento. El euskadi y el castellano son nuestros idiomas y hay que fomentarlos de la misma manera que hay que ofertar y aprender un idioma extranjero para ser competitivos fuera. Así de simple debería ser la política lingüística. Segundo, porque ha apostado por asumir desde el principio los decretos del Gobierno de España, que invaden competencias de nuestro autogobierno. O lo que es lo mismo, no ha defendido nuestro autogobierno, bien porque no sabe o bien porque coincide ideológicamente con estos decretos. ¿Para qué queremos en Euskadi más autonomía, más autogobierno? Hablamos tanto de derecho a decidir. Si no lo ejercemos para el bienestar del conjunto de la sociedad, si no lo ejercemos como país para luchar juntos por una política, por la política real, la del día a día, la de la educación, la sanidad, el estado de bienestar. Y solo para mirarnos el ombligo hablamos de este tipo de cosas. Y por eso le pedimos al Gobierno vasco que haga una defensa real, tal y como hizo el Gobierno socialista de Euskadi, una defensa real de nuestro autogobierno. Hay más casos respecto a la juventud. La ley de juventud ha renunciado a ella. Cada vez es más caro el transporte para ir a la universidad, por eso ahora están con las protestas juveniles del yo no pago o hay una cancelación del bono cultura. En los pocos meses que lleva el Gobierno son varias las medidas que atentan contra la juventud. Ego era honetan, ikasle el carte aurrerak oien batasuna funtsezkoa da. Esberdintasunen en este contexto, la unidad de los sindicatos estudiantiles sería muy deseable y apoyaremos cualquier acuerdo que los estudiantes consigan. Y sería bueno que lo hiciesen por encima de otro tipo de diferencias. Y sería conveniente recordarle a los sindicatos estudiantiles nacionalistas que, si la ley estatal es estatal, convendría que se manifestasen en huelga con nosotros el día 9, sin complejo alguno, porque lo que nos jugamos es una ley de calidad, una educación pública y de calidad tengamos el sentimiento de pertenencia que tengamos. Y sobre la ONCE en general, queremos explicarles por qué consideramos que hay un retroceso general en la educación pública. En un momento de crisis en el que la inversión en educaciones más necesarias y cabe, es verdad que el Gobierno del PP, vosotros lo sabéis mejor, ha hecho un recorte presupuestario este año del 14,4% de los presupuestos generales del Estado. Recorta un 38% en las partidas destinadas a formación profesional, escuelas oficiales de idiomas, educación secundaria, un 4,5% en educación infantil y primaria y un casi 4% de las becas y ayudas al estudio. Se ha recortado en las autonomías gobernadas por la derecha en 6.000 millones la educación, se ha despedido a 30.000 profesores interinos y, por eso, tenemos un decálogo, además, de razones en contra de la ONCE, así como de las políticas de educación vía recorte de esta derecha que tenemos. En primer lugar, porque es una ley antidemocrática que únicamente ha sido pactada con la Iglesia, pero no con la comunidad educativa, que supone que se opone mayoritariamente a la misma. En segundo lugar, porque implanta un sistema de reválidas o evaluaciones en todos los niveles del sistema educativo, con el fin de segregar al alumnado por su capacidad desde edades tempranas, lo que supone una carrera de obstáculos y un ataque sin precedentes a la igualdad, a la equidad y a la igualdad de oportunidades entre los estudiantes. Porque posibilita la financiación pública de centros educativos que segregan por sexo en las aulas, lo cual no solo es retrógrado, sino que además supone un atentado a la igualdad entre hombres y mujeres. Porque establece asignaturas alternativas a la religión católica como valores culturales y sociales en primaria o valores éticos en secundaria, obligatorias de cursar si no se elige religión, con lo que se le dota mayor importancia académica a esta, la asignatura de religión. Quinto, porque elimina educación para la ciudadanía, pese a que en el primer momento hablaron de ser sustituida por educación cívica y constitucional, finalmente suprimida por completo. Sexto, porque rompe el equilibrio lingüístico que mayor consenso, por cierto, había conseguido hasta la época, obligando a las comunidades autónomas con lengua cooficial como la nuestra a establecer un reparto equilibrado de horas lectivas en ambas lenguas, en todos sus centros educativos o, de lo contrario, financiar los costes de un centro privado a los alumnos que soliciten la enseñanza en castellano. Sexto, porque denigra la formación profesional al establecer la FP básica para todos aquellos alumnos con dificultades para superar la ESO. Pero la superación de este nuevo nivel de FP no conllevará la obtención del título ESO, con lo que impide el avance de los alumnos que lo realicen por otros niveles de este sistema educativo y no prevendrá, en todo caso, con estas medidas, el abandono escolar. Octavo, porque restringe el acceso a la educación superior al implantar una reválida en segundo de bachillerato que el alumnado tendrá que superar para obtener el título de bachiller y, además, no garantizará el acceso directo a la universidad, ya que cada una de ellas, públicas o privadas, podrá establecer una prueba de acceso propia. Noveno, porque además de esta ley, que viene con recortes acompañados, no solo los que han venido realizando desde que llegaron al Gobierno, sino que este mismo mes de abril el Ministerio de Educación ha aprobado por sorpresa y con las clases ya casi finalizadas unas medidas que endurecen el acceso a las becas del próximo curso con criterios mucho más restrictivos que el curso anterior. De hecho, se calcula que probablemente aproximadamente una de cada cinco personas que antes recibían beca el próximo curso dejen de obtenerla, pero como estas medidas son restrictivas, cada año van a peor porque son más complicados el conseguirlas y el año siguiente será una de cada tres los que dejen de recibirlas. Y décimo, porque con todo esto, con todo lo anterior, acusamos a esta ley y a los recortes en educación realizados de romper por completo el principio de igualdad y oportunidades que debe imperar en toda política pública, en la educación pública. En conclusión, acusamos a la ley BERT de ser una contrarreforma educativa porque nos devuelve al pasado franquista al implantar reválidas, al otorgar mayor peso a la asignatura de religión católica y eliminar la educación para la ciudadanía. Es por todo ello y concluimos ya que no podemos permanecer impasibles mientras la educación pública sufre el mayor ataque conocido en nuestra democracia. Estamos convencidos de que la comunidad educativa demostrará a los gobiernos conservadores que su reforma es nefasta y atenta contra los principios de la educación pública. Y es que de aprobarse la ley BERT nos encontraremos ante un panorama desolador para estudiantes y profesores, ya que la educación se convertirá en una carrera de obstáculos constante en la que solo los excelentes y los adinerados podrán estar cualificados porque serán los únicos que podrán seguir todo el periodo, todo el recorrido educativo. O lo que es lo mismo que acusamos al Gobierno de que su principal objetivo con esta ley es restringir el acceso a la universidad, a los estudiantes con menos recursos, rompiendo por completo el principio con la igualdad de oportunidades mediante la segregación temprana, el recorte de becas y el tasazo universitario. Es por todo esto por lo que nos movilizamos el día 9 para decir no a estos abusos y lo vamos a hacer empapelando toda la universidad y los centros educativos con la campaña que tenéis todos vosotros de contra la reforma educativa volvemos a la década de los 60 fuera ley BERT, escuncha contra reforma arequín, ir uro o gay garré necó a marca dar a vueltan, ver le gué a cámpora. Con más de 500 carteles, 5.000 flyers, en lo que supone, por cierto, y esto es bastante importante para nosotros, nuestra vuelta pública a la universidad a pecho descubierto, toda vez que la intolerancia parece que ha cesado y podemos realizar nuestras legítimas reivindicaciones en total igualdad que hasta ahora no teníamos con otras ideologías. Por ello apostamos por la huelga del día 9 y apoyaremos, como decía al principio, cuantas protestas, encierros y manifestaciones hubiere para pedir el fin de los recortes en educación, la retirada de la ley 11 y el cese incluso del ministro españolizador de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio BERT. La juventud necesita liderazgos fuertes, que apuesten por ella, que apuesten por la educación y el conocimiento, por más becas y menos tasas, por un empleo digno de calidad, por un ocio en condiciones, por una vivienda accesible, por una ley que nos pueda atender con las dificultades y más en tiempos de crisis que tenemos para emanciparnos, para comenzar una nueva vida y, desgraciadamente, a esto es a lo que Urcullo y Rajoy dicen no con sus medidas contra la juventud y contra el progreso de nuestro país.